¿Qué es la bendición de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su casa, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio que entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos, derróquenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos y hermanas en Cristo, todos somos invitados al banquete del Señor. La fiesta es la santa misa, el banquete es Cristo. Dichosos todos nosotros los invitados al banquete del Cordero de Dios. Dios que quiera participar de la fiesta puede acudir, pero para ser convidado del banquete debe estar vestido de fiesta. El vestido de fiesta es el vestido que le da el Espíritu Santo a los hombres de buena voluntad, a los que aceptan sus dones y sus gracias y acuden a ser incluidos en la lista de invitados a través del bautismo y luego mantienen un vestido de fiesta digno a través de la vivencia de los sacramentos. Aquel que pretenda participar en el banquete sin tener un vestido digno, será atado de pies y manos y arrojado al abismo, donde será gritos y rechinar de dientes, porque Dios es bueno, pero en su bondad también es justo. Hermanos, te invito a que participes tú de una iglesia en salida, que va a buscar a todos, porque muchos son los llamados. Invítalos de manera que comprendan cuál es la voluntad de Dios y los medios para poder acudir a la fiesta del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo que derrama sus dones y sus gracias, sus frutos y sus carismas para que se vistan de fiesta, porque pocos son los elegidos. Como iglesia, también el día de hoy, hermanos, en México, nos unimos en oración, porque este domingo 15 de octubre, invitamos a todas las parroquias y a los movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual, pidiendo a Dios para que esta Agenda Nacional de Paz genere cambios esenciales en la conciencia de todas las personas. Alejándonos de una cultura de violencia para abrazar una cultura del cuidado que reafirme el valor de la vida, la dignidad humana, la fraternidad y la casa común. Que este domingo oremos por la paz, que Dios nuestro Señor nos conceda a todos ser instrumentos de paz desde nuestros hogares y nuestras familias. Que el Señor los bendiga a todos, como siempre que esta semana el Señor va delante de ustedes para guiarlos, detrás de ustedes para protegerlos, sobre todo en medio de ustedes para darle sentido a su vida. Y como siempre deseándoles que participen del banquete eucarístico cada semana a la parroquia en la cual ustedes pertenezcan. Si así gustan, el Padre Vicente y un servidor estamos aquí en la Medina Milagrosa en Ciudad de Mante para recibirlos en la Misa del Precepto, sábado 7 de la tarde, domingo 8 y media, 12 y media, 7 y media de la tarde. Hermanos, pues que Dios se quede siempre en su corazón, que siempre se quede en su vida y que los bendiga siempre.